¿Verdad? Y le damos A cada uno de ustedes el recibimiento que se merecen Así, Kadosh Baruj Hu, bendecimos En esta preciosa tarde Y el objetivo es compartir una palabra de poder Alguien diga Amén, Baruj Hashem He estado en una congregación Y pues usualmente en algunas congregaciones judías La gente no dice usualmente Aleluya Baruj Hashem Cuando se está predicando Pero yo digo Aleluya Yo digo Aleluya porque Aleluya quiere decir Saltado sea el Creador, exaltado sea ya Y estamos en esa tarde aquí para poder traer una palabra La palabra de Hashem es poder es vida No sé cuántas personas saben eso A todas las personas que quieran adquirir esta edición especial De Rabino Sion Levi Una obra muy linda del Humash Que trae la Torah Trae los Aftarot Las lecturas después de la Torah Y los Meglot Los libros de Esther La forma como se lee Para Purim Me dejan saber Baruj Hashem Lo estuve revisando Está muy linda esa obra Donde podrán aprender al español Y al hebreo Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Y ustedes como están mis amados hermanos Aleluya Y estar aquí nuevamente con ustedes En Charlotte Bendito sea el Eterno Donde parece que la lluvia y el frío Para algunos pero no los para ustedes Yo simplemente Como un siervo del Adonai Del Kadosh Baruj Hu Del Ojin Trato de traer una palabra que impacta Y que bendiga sus vidas Algunas veces predicamos reprensión Algunas veces predicamos la corrección A veces la motivación Predicamos el reino de los cielos Predicamos la palabra del Kadosh Baruj Hu Abran su Biblia en Génesis 48 Aleluya Y a veces uno estudia Pero el Espíritu te lleva por otro lugar Para traer una palabra de victoria Sobre su pueblo Porque la victoria No está basada En cuantas personas tenemos la congregación Sino cuantas personas El Ruaj, el Espíritu Está uniendo a nivel mundial A la congregación Porque somos un pueblo Y la victoria de cualquier otra congregación Que predica el reino del Ojin Del Dios de Abraham Y Sakiakof Es nuestra victoria Así que donde quiera que se estén sumando Esas grandes multitudes Puede ser una victoria Para todas las congregaciones Así lo creo Así lo pienso Así lo veo ¿Cuántos dicen amén? Amén A veces preparamos unas enseñanzas Para compartir con ustedes Pero bendito sea el Eterno Que nos dio su Espíritu Para poder traer una palabra A los hambrientos ¿Cuántos hambrientos de la palabra En este lugar? ¿Cuántos hambrientos nos ven A través de estos videos? Personas que tienen hambre Sé de la palabra del Eterno Personas que Que saben triunfar En medio del sistema babilónico Que saben triunfar Como Jose En el sistema Del faraón En ese imperio ¿Verdad? Faraónico O como en el de los filisteos Como Abimalek Como cada cultura Cada país Cada nación Tenía establecido Su cultura Su gobierno Pero hay una cultura De la que mucho se habla En la tierra Y es la cultura hebrea Es la cultura Del Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Yaacof Cuando yo y tú decimos Que yo y tú Pertenecemos a una cultura Del Dios de Abraham Del Dios de Isaac Y del Dios de Yaacof Yo me estoy Realmente Relacionando Con la victoria Porque Vemos como Dios Le dio la victoria A Abraham Como el Eterno Le dio la victoria A Isaac Como el Eterno Le dio la victoria A Yaacof Y como el Eterno Nos da la victoria A nosotros también Aleluya Somos parte De las escrituras Estamos reflejados ahí Dios nos creó Con una razón Una misión Un propósito Esto no es que te lo digan Esto es que Dios mismo Lo dice No te soltaré No te dejaré Hasta que haya hecho Contigo Lo que he propuesto Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Ahí tenemos la escritura En Génesis 48 Versos 15 y 16 Inspirado en el Espíritu Santo Vamos a predicar Porque La Torah es vida ¿Cuánto decimos amén? Pero cuando va Con el Ruah El Espíritu Pues esto hace Surcos Surcos En nuestras vidas Abre raíces Abre Abre Nuevos horizontes En nuestras vidas Porque el Espíritu Perpetua La Torah En nuestros corazones Alabado sea El nombre del Altísimo El Santo Bendito Dios de Israel Aleluya Y la palabra Del Todopoderoso Dice en Génesis 48 15 Dice Y bendijo A José Digan conmigo Y bendijo A José Digan conmigo Yo soy José Joseph ¿Cómo se dice? Joseph o José Y bendijo A Joseph Diciendo El Dios En cuya presencia Anduvieron mis padres Abraham E Isaac El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta este día Digan conmigo El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta este día Vamos Digan conmigo El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Desde que yo soy Desde que yo nací Hasta este día El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta este día El ángel Digan conmigo El ángel El malac Que me liberta De todo mal Que me liberta De todo mal Y bendiga A estos jóvenes Y sea perpetuados En ellos Mi nombre Y el nombre De mis padres Abraham Isaac Y multiplíquense En gran manera En medio de la tierra Hay un código Secreto En este verso Nadie puede Multiplicarse En la tierra Como está escrito Al no ser Que la bendición Del santo de Israel Un número uno Esté fluyendo A través de ti La bendición De los patriarcas Esté fluyendo A través de ti Y número tres Que el nombre De Israel Que es un código Esté perpetuado En tu ADN Aleluya Digan conmigo Soy heredero De Abraham Isaac Y Jacob Soy heredero De los patriarcas Los patriarcas Aparecen por todos lados Es el tronco Dice Romano 11 Dice Pablo En primera de Corintios Que son el orden De la resurrección Las primicias Los patriarcas Primeramente Los patriarcas Son el fundamento En el cual Dios se basó Para hacer pactos Y promesas Para luego Bendecir a su descendencia Yo y tú No estamos siendo bendecidos Simplemente porque Somos de algún tipo De cultura O porque Simplemente Aparecimos de la nada Estamos siendo bendecidos Porque hemos pasado A ser parte De un pacto Y una promesa Que Dios escogió A nuestros padres Es decir Cuando Satanás Quiera tocar Tu simiente Tu vida Tiene que ir Al tronco Al árbol del olivo Allí están Los padres Abraham Isaac y Yaacov Bendito sea El Kadosh Baruj Hu Bendito sea El Kadosh Baruj Hu Bendito sea El Kadosh Baruj Hu Aleluya 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 Santo es su nombre Santo es su nombre Aleluya Y eso es Lo que nos motiva A nosotros Hay que vivir Hay que vivir En y por Y con Las promesas Y las palabras Que Dios nos da ¿Cuál es tu mejor Motivación Para salir del lugar En que te encuentras? ¿Cuál es tu mejor Motivación Para vencer La adversidad? ¿Cuál es tu mejor Motivación Para vencer La ansiedad? La depresión La enfermedad Los obstáculos Financieros El problema Del matrimonio La familia De tus hijos Había algo Que estaba En la mente De Yaacov Cuando estudio La vida Del patriarca Yaacov Veo que tienen En mente Los patriarcas Las promesas De Dios Dios me dijo Dios me dijo Y Dios me dijo Aleluya Por ejemplo En Génesis 48 Verso 4 Dice allí Y me dijo He aquí Yo te haré crecer ¿Quién no está Motivado a vivir Una vida en plenitud En crecimiento Con esta palabra Yaacov Simplemente recuerda Algo Él me dijo Que él me dijo Yo te haré crecer ¿Cómo tú debes vivir Todos los días Con estas palabras Yo te haré crecer ¿Qué más? Y te multiplicaré Y te pondré Por estirpe de naciones O por cabeza de naciones Y dará esta tierra A tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua Punto 1 Yo te haré crecer Punto 2 Yo te multiplicaré Punto 3 Yo te pondré Por cabeza de naciones Punto 4 Daré esta tierra Por Y en heredad A tu descendencia Perpetuamente ¿Cómo venzo Ante la adversidad Que se me presenta? Aleluya Muchas personas Predican de la fe La fe es muy importante Pero ¿Qué tal Si ya la tienes ya? ¿Qué más te hace falta? Digan conmigo Me hace falta El apellido de fe Que se llama acción La fe Te motiva A llevarte En una acción Tienes mucha fe Te hablan De mucha fe Pero necesita Ahora la acción Número 2 ¿Qué más necesito? La revelación ¿Qué más necesito? El discernimiento ¿Qué más necesito? La sabiduría Proverbios 3.19 Dice que el eterno El altísimo Creó Fundó Los cielos y la tierra Con la sabiduría Con la homat Con la daat Con la binah Bendito sea el Kadosh Baruj Hu Se nos olvidaron Las promesas Se nos olvidaron Los pactos Tenemos que regresar Bendito sea el Kadosh Baruj Hu A entender Que el Kadosh Baruj Hu El santo bendito Eso nos está dando Primer pensamiento ¿Para qué fui creado? ¿Por qué fui creado? ¿Y para qué estoy aquí? ¿A dónde me lleva Dios? ¿A dónde quiere llevar Mi familia? ¿Qué hago? Viviré igual que los demás Celebraré las cosas Que celebran los demás Y pensaré igual que los demás Hay un problema Muy grave Dentro de la sociedad De los sistemas Y se llama El cambio de pensamientos Muchas personas Están bajo patrones De pensamientos Y viven bajo Los patrones de pensamientos En que se criaron Sus culturas Comemos de la misma manera Que comieron nuestros abuelos Pensamos de la misma manera Que pensaron nuestros abuelos De hecho Nos inculcaron Sus culturas Ahora están arraigadas Nuestros huesos Y es difícil caminar Pero hay algo Tenemos que hacer ¿Qué es un cambio? Digan conmigo Transformación Digan conmigo Transformación De nivel profética En pensamientos Aleluya Alguien que repita esto Alguien que lo diga Bendito sea el Santo Dios de Israel Si tú quieres ser diferente En tu familia Como lo fue Joseph Si tú quieres ser diferente En tu familia Como lo fue Judá Si tú quieres ser diferente En tu familia Como lo fue Rey David Tú tienes que tener Una forma diferente De pensar Aleluya Una forma diferente De actuar Aleluya El escritor El escritor de los romanos El apóstol Pablo Raf Shaul Dice en Romanos 12 Renovado vuestros pensamientos Bendito sea el Kadosh Por la palabra Del Santo Dios de Israel La palabra Trae vida Es la mejor medicina Dice el libro De Proverbios 4.20 Es la mejor medicina Que haya en nuestro cuerpo Nosotros no somos vencedores Porque simplemente La Biblia dice Que somos vencedores Sino que la Biblia Nos dio los instrumentos Para ser vencedores Yo porto algo Que soy para Que nosotros portamos Algo para ser vencedores Tú no eres vencedor Simplemente porque Te han declarado vencedor Tú eres vencedor Porque el Kadosh Baruj O el creador El Boreh Shololam Te dio ya La habilidad Te dio la destreza Te dio el discernimiento Te dio el conocimiento Y te dio todas las cosas A tu favor Por eso Jacob Podía perseverar Ante todas las situaciones Que tenía Enfrentó a su hermano Esaf Enfrentó a Labán Enfrentó La muerte de su hijo Enfrentó la hambruna En Egipto En Israel Y en el mundo entero Que había En todos sus alrededores Pero veía que Jacob Seguía vivo Y seguía adelante Usted puede entender esto ¿Cómo sobrevivir En medio de la crisis De la hambruna? Es que hay una promesa Dejan conmigo El ángel El ángel Que me liberta De todo mal El ángel Que me liberta De todo mal El ángel Que me liberta De todo mal El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta ahora El Dios De que me mantiene Lo primero Que tiene que saber El creyente Es que la parnazá El sostén Viene del Kadosh Barujuh ¿Cuántos estamos aquí? Aleluya El sostén La provisión ¿Por qué estoy vivo? Bendito sea el Kadosh Barujuh Que estoy vivo El Dios Que me mantiene Desde que yo soy Hasta este día El eterno Dios Que me mantiene Desde que yo nací Hasta este día El Dios Esto lo está hablando Yacob Con 147 años De edad Ha pasado Toda una escuela Una experiencia Lo libertaron Incluso se enfrentó Un ángel Se enfrentó Un ángel Porque Aunque el ángel Es un mensajero Del Kadosh Barujuh No posee Las mismas cualidades Bendiciones Que posee Un ser humano El ser humano Posee La cualidad Del perdón Los ángeles Nunca fueron perdonados Sin embargo El hombre sí Déjame decirte Que los ángeles No poseen La imagen Y la semejanza Que posee el hombre Por eso dice la escritura Por encima de ángeles Los ángeles Son espíritus ministeriales Ordenados para el socorro Para el auxilio Para la ayuda Son parte de nuestro pueblo Son autorizados Y enviados Para ayudarnos Por eso dice además Y el ángel Que me libra De todo mal El ángel El malaca El mensajero Ha sido enviado Delante de nosotros Para que nos guarden Nos protege Nos guíen Y bendito sea El Kadosh Barujo Por los malajines Por los ángeles Que están siempre Guardándonos Ángeles de guerra Ángeles De administración financiera Existen ángeles Del socorro Para la enfermedad Existen muchos tipos De ángeles Que están trabajando En el trono de Dios ¿Cuánto dicen Aleluya? ¿Cuánto dicen El Kadosh Barujo Aleluya? Hay algo muy importante Aleluya Que debemos nosotros Aprender Y quiero hablar Quiero hablar De muchos temas Es un predicador Queremos nosotros Hablar de muchos temas Temas que Que realmente Toquen el alma Toquen el espíritu De cada uno de ustedes Lo importante No es escuchar Las enseñanzas Lo importante Es que las enseñanzas Crezcan dentro De nosotros Usted puede tener 1400 horas De clase Y probablemente No hacer nada O basta Una enseñanza Para hacer mucho Bendito sea El Kadosh Barujo ¿Usted está aquí conmigo? Nicodemo Tenía muchas enseñanzas Una escuela tremenda Sabía en la Torah De memoria Pero Yeshua Hamashia El gran rabino Nuestro ¿Qué le dijo? Si no nace De agua Y en espíritu No podéis ver No podéis ver El reino de los cielos Y hay algo muy importante Que cargaba Nuestro pueblo Israel Nuestro patriarca Los patriarcas Nuestro pueblo Israel Y eran las profecías Eso se llama Génesis 49 Génesis 49 Jacob está En el espíritu De la profecía Ha venido Desde Génesis 48 Profetizando Y bendiciendo A Manashe Y Efraín Dos grandes hermanos Unidos Que nunca se asimilaron A la cultura De Faraón Hoy en día Las personas Se asimilan A la cultura 31 de diciembre 31 de diciembre 1 de enero Alguna persona Por eso se contagia Solo ¿Por qué? Porque el sistema En que vivimos Nos contagia Los fuegos artificiales Las ventas Los especiales La música El pito La cultura A veces le pregunto A alguien ¿Por qué haces esas cosas? Por pura tradición Es una costumbre ¿Es buena o mala? Bueno, creemos que es buena ¿Dios la aprueba? No sabemos Si ni tan siquiera Conocemos a Dios Salimos de las fiestas Hanukkah Y vamos a las fiestas De Purim Pero antes de tocar Hanukkah, Purim La ley, la fe Las profecías ¿Cuál era la bendición Que cargaban Los patriarcas? Las profecías Las profecías Digan conmigo El espíritu de profecía El espíritu de profecía Es real Te ayuda Pero hay que saberlo usar Hay que tener Primeramente el don Porque en Génesis 49 Yaacov Bendice a sus hijos Pero de esta manera Comienza el verso 1 Y llamó Yaacov A sus hijos A sus Yeladín O a sus Benéi Y dijo Juntaos Y os declararé Lo que os Ha de acontecer En los días venideros Yaacov También se reunió Con sus hijos Sus discípulos Y le dijo En Mateo 24 Les voy a declarar Lo que ha de acontecer Yaacov dijo Lo ajuntó Y le dijo Escuchad Y dijo Allí en el verso 2 Juntaos Y oíd Hijos De Yaacov Y escuchad Vuestro padre Israel Juntaos Y oíd Hijos De Yaacov Y escuchad Vuestro padre Israel Y entonces Comienza a declarar Lo que sucederá En los finales De los días Amén Estas bendiciones Son Muy importantes Como El rol Que juega El pueblo Israel En los finales De los días El rol Que juega Israel En el final De los tiempos Y es que Israel Es el pueblo Escogido De Dios Es el pueblo Que carga Con el sacerdote Y carga Con La bendición De reinado Es el pueblo Que el eterno Nos escogió A todos Los que somos Israel Todos los que Han sido injertados A través del Mashiach A través del Mesías En el árbol Del olivo natural Que aparece en Romano 11 17 Por la fe Fuimos Injertados Ahí Pero ese árbol Tiene que dar Rama Y tiene que dar Frutos Bendito sea El Caducho Pero Regreso A la profecía La profecía Es muy importante Pero Hay algo La profecía Dirige al pueblo Dirige al pueblo Pero hay algo Muy importante La obediencia En 1 Samuel 15 Verso 22 23 El gran profeta Chamuel Le dice Al gran rey Saúl Al rey Saúl ¿Qué crees? Que Dios Nada más Está mirando Los sacrificios Que tú Estás levantando Los holocaustos La grosura De los animales Que ni tan siquiera Son tuyos Son los cojitos Los amalequitas Porque hay personas Que quieren ofrecerle A Dios Cosas que lo cogieron De los demás Esos animales Lo estaban cogiendo Los amalequitos Y Dios decía Yo no quiero Nada de esas cosas Tenemos que aprender Nosotros A darle a Dios La excelencia De todo Al final Él fue el que nos dio La vida Yo quiero decirle Algo al pueblo Tengo ahora mismo En la mente Tantas cosas Que quisiera compartir Con el mundo entero Y con los seres humanos Creemos que somos Dios Creemos que dirigimos El mundo nosotros Y ese es el punto Esencial de cada ser humano En la tierra Llegar a ser siervos Servidores Obedientes a la palabra De Dios Y tener temor de Dios Cómo llegar a ser La voluntad Del creador En la tierra Esa es la persona Que tiene éxito Siempre nos enseñaron Que la persona de éxito Es la que tiene dinero Es una persona prosperada Pero no de éxito No es lo mismo La prosperidad Que el éxito El éxito No está basado En cuanto tú tienes Sino en cuanto Obedecemos Estrictamente A lo que Dios Nos ordenó hacer La tierra Cuando tú descubres El propósito ¿Qué es el propósito? Escuchen bien Cuando tú descubres Tu misión en la tierra Como Juan Bautista La supo Como la sabían Muchas personas Sansón lo sabía Como Samuel lo sabía Como lo sabían Todas las personas Que estaban en la Biblia Sabía que fueron enviados Juan el Bautista Dice Yo he sido enviado A esto Predicar arrepentimiento Una vez que Juan el Bautista Yohana Jatevila Descubrió su misión Tuvo éxito Aunque sean seis meses Pero tuvo éxito Llevó a cabo la misión Descendió de los cielos Fue ungido Profetizó Anunció Y presentó Bajo el espíritu de Elías Al gran salvador Yeshua Nuestro Nuestro gran Gaal Redentor de Israel Profetizó Declaró Bendito sea Caucho Ahora ¿Qué es la palabra Teshuvá? ¿Qué es la palabra Teshuvá? La palabra Teshuvá Es una palabra hebrea Teshuvá Teshuvá es el arrepentimiento Pero el mejor significado De la palabra Teshuvá No es arrepentimiento ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Parar de hacerlo malo Parar de pecar Sí Pero es todo No Tengo un mejor significado Para la palabra Teshuvá Arrepentimiento Se llama Regresar No es lo mismo Arrepentirse Que regresar La palabra Teshuvá Quiere decir Regresar ¿Regresar a dónde? Y si debo regresar Entonces ¿Quién soy yo? Me pregunto Si Yeshua Mateo 4.17 Dijo Teshuvá Arrepentidos Regresen El reino de los cielos Se ha acercado Bien conmigo Regresen Y reino de los cielos Y el reino de los cielos Se ha acercado El reino de los cielos Se ha acercado Regresen ¿A dónde? Entonces Hay una gran Hay una gran Venir a ser Kadoche Parujú Hay una gran Diferencia Entre arrepentimiento Y regresar Alguien dijo El profeta Jeremías Dijo en Jeremías C.16 Pararon los caminos Y preguntad Parados Y preguntad Por las sendas Antiguas Hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Pararse Preguntar Y todavía hay personas Que predican Oh ¿Qué senda antigua? ¿Cómo voy por las sendas Antiguas Que regresemos? Si donde hay que ir Adelante Estas personas No saben Que mientras más adelante A veces No enseñamos Al pueblo Correctamente Hay pastores Que no nos sienten Amor Pero la teología Completamente Tienen que También Renovarla Y más bien Que renovarla Corregirla ¿Cómo vamos A enseñar Nosotros Desde un altar Que la ley De Dios Está violada? Si yo voy A una congregación Y escucho Un pastor Que dice Que ya no hay Que obedecer Más la ley De Dios Yo no perderé Un segundo Estar sentado En el santuario Me meto en problemas Porque en vez De venir a ese lugar A buscar Paro, shalom Me estoy metiendo En un problema Estoy aceptando Algo que no es real ¿Usted está aquí Conmigo? Si la palabra De Dios Es medicina Lo decía Salomón Basado en los libros De la Torah Puesto que los escritos No existían Y los libros proféticos Estaban escritos En el tiempo Que Shalomón Rey Salomón De Israel Estaba hablando Él dice La palabra De Dios Es medicina ¿Sabe por qué Salomón decía Te cuento esto Si tú sabes Guardar ordenadamente La palabra de Dios Tú vas a tener salud Tú vas a ser próspero ¿Sabe por qué? Porque te lo estoy diciendo Yo que lo he vivido ¿Cuánto estamos aquí? ¿Estamos aquí? Ahora Digan conmigo ley Digan conmigo fe Ok ¿Por qué voy a hablar De la ley de Dios? Me voy a basar En este precepto En este verso Para hablar de la Torah Quizás con la condición De que todos Nuestros hermanos Amigos Ministros Líderes Pastores Profetas Apóstoles El título La administración El ministerio Que usted tenga No interesa No interesa tanto En cómo usted Pueda corregir Hoy su vida Vamos a intimidar A Dios Por ser profeta Si al final ¿Quién da El ministerio Del profeta? Dios Vamos a intimidar A Dios Por ser apóstoles Soy apóstol Si al final Quien nos llamó Para ser mensajeros Fue él ¿Quién va a intimidar Al Kadosh Barujú? Somos polvo Somos nada Es mejor prestar atención A la palabra Al Kadosh Barujú Yo tengo temor De Dios Y vivimos Minuto a minuto Segundo a segundo Por el suspiro Y la gracia de Dios ¿Usted está aquí conmigo? Entonces Génesis 47, 29 Vamos a leer Verso 28, 29 Vallejí Vallejí Y vivió Yacof En la tierra de Egipto 17 años Y fueron los días de Yacof Los años de su vida 147 años Y llegaron los días de Israel Para morir Y llamó José A su hijo Y le dijo Si haya dado gracia Ante tus ojos Te ruego Que ponga tu mano Debajo mis muslos Y harás conmigo Misericordia y verdad Te ruego Que no me entierres En Egipto Aquí hay un precepto Si leyes muy importante Por ejemplo Yacof Educó Crió A Yosef Durante los primeros 17 años de su vida Luego Yosef Ayuda Sustenta a su padre En los últimos 17 años de su vida Que la gematría De esta Palabra Bayergi Que es el valor Número 34 Entre 17 y 17 Que fueron los primeros 17 años que vio Yacof y Yosef Juntos Y los últimos 17 son 34 Pero ¿Cuál es la ley Que vemos ahí? Una ley de siembra Y cosecha No es Un invento Ver Cómo Yacof Cría a su hijo Hasta los 17 años Y cómo su hijo Al final del tiempo Sustenta a su padre Por 17 años La ley De la siembra Y la cosecha El apóstol Shaul El gran Rav Shaul Un gran rabino De nuestro pueblo Israel El rabino Shaul De Tarso Conocido por el mundo Y la teología cristiana Como el Apóstol Pablo Que su nombre Es Rav Shaul Rav Shaul Es un título A un gran maestro A un gran rabino Gran Rav Rav Shaul Dijo en Galatas No se burlen No se No se No se Confundan Dios no puede ser burlado Porque todos Todo lo que tú Siembras Eso Cosecharás Es una ley Digan conmigo Es una ley Amén Pues se la leo Para que lo vean Que está escrito Me gusta leer la Biblia ¿A cuántos de ustedes Les gusta leer la Biblia? No la cambien Por los aparatos Electrónicos Está en Galatas 6 No se engañes Dios no puede ser burlado Es decir Ustedes se engañarán No a Dios Pues todo lo que el hombre Sembrar Eso también Segará Entonces Después de leer Galatas 6 7 Vemos que lo que Sembró Yacof Yosef Lo cultivó Lo cosechó Al final ¿Cierto o falso? Como hay una ley De siembra y cosecha Número 2 Un precepto De la circuncisión Llamado El Brimilá En el hebreo El Brimilá Es el pacto De la circuncisión Y de hecho ¿Cómo? 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 Los hermanos Les voy a A dar una revelación Porque me gusta Ayudarlos Les voy a dar un espujoncito Y ustedes me ayudan a mí ¿Cómo fue que Yosef Se reveló Delante de sus hermanos? O mejor dicho ¿Cómo sus hermanos Reconocieron Que Yosef Era un hebreo? ¿No le cabe Curiosidad a usted Decir ¿Por qué Yosef Manda sacar A todos los exquicios Del cuarto Y se queda solo Con los hermanos? Primer punto Había más personas Que hablaban en hebreo En Israel Yosef hablaba hebreo Manashe hablaba hebreo Efraín hablaba hebreo La esposa de Yosef Hablaba hebreo Y muchas personas Hablaron hebreo Porque Yosef Les enseñó Nunca perdió La cultura hebrea Nunca sus hijos Se asimilaron En Egipto A pesar de que Nacieron allí Fueron criados En la cultura hebrea Pero sabe lo que Le dijo Yosef Yo le voy a mostrar Que yo soy Yosef ¿Cómo? Hace esto Ani Yosef Anoji Yosef Yo soy Yosef Ani Yosef Oh muy bien Tú eres Yosef Si Pruébamelo ¿Cómo? Le dice Yosef A todos los exquicios Sálganse Se quita La ropa Y le enseña A los hermanos La circuncisión Ahora Pregunta ¿Nada más Los hebreos Se circuncidaban? No Recuerda La descendencia Ismaelita De Ismael Se circuncide A los 13 años Pero ¿Cómo sé Que tú eres Yosef Aunque estás circuncidado? Ah Por eso La cultura hebrea Tiene secretos Muy importantes Que debemos descubrir Saber ¿Cómo se revela? ¿Cómo sabemos Que es Yosef? Ya nos dijo Que Yosef Nos habla hebreo Pero la manera Como Yacob Circuncidó A sus 12 hijos Era una manera Única y especial Tenía una señal Y entonces Yosef Le muestra la señal Y dice Esta circuncisión Solamente la hizo Mi padre Y entonces Ahí dicen Wow Este es Yosef Y empiezan A llorar Entonces Yacob Le dice A Yosef Pon tu mano Debajo De qué De mi muslo Y harás conmigo Misericordia y verdad Como siempre Hemos explicado En otras enseñanzas Misericordia y verdad Yeshua Es llamado El Mashiach ben Yosef Y el Mashiach ben David El ungido El Mesías Hijo de José El Mesías Hijo de David Su primer rol Vino Como el Mesías Sufriente El que padecería Por los pecados De su pueblo Luego vendrá Como el ben David Como el hijo de David En su Reinado De Victoria y paz El reino mesiánico Bartimeo nos dio Un adelanto Yeshua Yeshua Hijo de David Y como Yeshua Se vira hacia atrás Si Yeshua No es el hijo de David ¿Por qué se voltea? Porque se volteó ¿Amén? ¿Verdad que sí? Entonces Basando en estos Dos preceptos El primero La ley De la siembra Y la cosecha Lo que tú sembraras Eso mismo cosechó Yacob Y luego El precepto Del muslo Algo que se repite Que sucedió Entre Abraham Y Eliazar Cuando Abraham Le manda a buscar Una novia Para Isaac Le dice Que ponga su mano En el precepto Su mano en el precepto Es un precepto Que cuida mucho La nación de Israel Es un precepto Que el eterno Nos dio al pueblo De Israel Y es un precepto Que no tiene nada malo Porque cuando tú Tienes una persona madura Y tú eres una persona Que ha crecido En la palabra de Dios No tiene uno De qué Avergonzarse Ni de ver estas cosas Como algo feo Sino como algo bonito Eso es cuando usted Crece espiritualmente En madurez Ustedes están aquí conmigo ¿Verdad que sí? Entonces La ley de Dios Es un punto muy importante Para tantas personas Imagínese usted Que usted es un pastor O el título Que usted tenga En su denominación Y usted diga Que la ley de Dios Hoy en día Ya no tiene valor ninguno Nos duele Pero es real Se cumple la profecía De escuchar Tantos pastores Que le dicen A su congregación Que pueden comer Todo lo que quieran Un pastor No simplemente Una persona Que alimente Espiritualmente A su pueblo A su comunidad Sino que tiene que velar Por la condición física De su pueblo Si Dios Decretó Los animales Inmundos Que eran Inmundos Como hoy El hombre Va a tratar De hacerlos limpios ¿Usted está aquí Conmigo? Pues la ley De Dios Es perfecta En el Salmo 51 El gran rey David Dice estas palabras Si usted No ojea Su Biblia Nunca aprenderá La palabra Abra su Biblia Hoy le pesa La mano A la gente Abrir la Biblia Abra su Biblia Lea la Biblia Estudie la Biblia ¿Dónde está El Salmo 51? Ubíquese Y dice así El profeta Y rey David Salmo 51 10 La Biblia Es para leerla ¿Cierto o falso? Ok Cree en mí O Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto dentro de mí No me eches De delante de ti Si no me eches Delante de tu presencia Y no quites de mí Tu santo Tu espíritu Es decir No apartes de mí Tu santo espíritu Vuélveme El gozo De tu salvación La palabra salvación Es Yeshua Y un espíritu Noble me sustente Aquí viene el punto ¿Para qué quiere Un corazón limpio? Un corazón Un espíritu recto ¿Para qué Deseo tu presencia? ¿Por qué deseo Tu santo espíritu? Tu rehuaj Tu rehuaj Hakodesh ¿Y por qué Necesito un espíritu Humilde? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito De esta petición? ¿Cuál es el propósito De esta oración? Toda oración Tiene que tener Un propósito Una petición Y estar basado A Lea Entonces Después que yo Tenga un corazón Limpio Y un espíritu Recto Y tú me has dado Tu santo espíritu No lo aparta de mí Tiene un espíritu Humilde Yo Les enseñaré A los Transgresores Tu camino ¿Quién es un transgresor? ¿O transgresor de qué? La definición del apóstol Juan es De pecado es Transgredir o violar la ley O la Torah de Dios Primeramente Tenemos que entrelazar Los versos Para entender Que la ley de Dios Es perfecta Y número dos De alguna manera Si no lo lograras Entender Entender Que todo lo que Dios Ha hecho Al menos en su ley Es perfecto Porque la palabra De Hashem Según el Salmo 19 Verso 7 Es perfecta La palabra de Hashem Es perfecta La palabra de Hashem Es perfecta Y esa palabra Perfecta Va a traer Perfección En lo imperfecto Y esa palabra Perfecta Va a convertir El alma Porque dice Oh ya Oh ya Oh Adonai Tu ley es perfecta Que convierte El alma Si yo no amo Tu ley Mi alma No puede ser Renovada O restaurada No hay manera Posible De renovar Un alma A no ser Por la misma Palabra Del eterno De Dios ¿Usted está aquí Conmigo? ¿Cuál es el punto Para yo Transformar O educar Mi alma? Es decir Cuando el apóstol Juan dice Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Cómo yo De prosperar Esa alma Mi alma Cómo prospera La Neshama Pues el salmo Dice Que es a través De la palabra Del Kadosh Baruj Hu Número dos Fe Muy pocas personas Tienen fe O mejor dicho Todas las personas Tienen fe Pero no tienen La acción Que conlleva La fe ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? No simplemente La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Cualquier persona Que cree Tiene fe En el ámbito Secular Fe Creer Así lo denominan Pero Desde el punto De vista Cultural hebreo La palabra Muná La palabra fe Es una fe Obediente A Dios La fe obediente Me lleva a mí A actuar La fe Me lleva a actuar La fe Me lleva a actuar Todo Lleva a una acción Todo Lleva a una acción Las personas Normalmente Van al médico ¿Por qué van al médico? Porque tienen fe Que el médico Le vas a ayudar Dos El médico Le receta Una medicina Y se la toman ¿Por qué? Porque la persona Cree Que esta medicina Lo va a sanar Pero la persona No le dan la medicina Tiene que ir a buscar La medicina Esperar por la medicina Y tomarse la medicina Y tener fe De que la medicina Le va a hacer bien Todo en la vida Tiene una acción La palabra La palabra de Dios Está basada En la fe La fe Es una ley Conforme al libro Romano Capítulo 3 Verso 27 Al 31 Lo pueden leer Mateo 23 23 Nuestro gran maestro Sadik Yeshua Dice que es parte De los principios De la ley De Dios Principios Que son abolidos En los círculos Cristianos Cuando dice Yeshua Que la fe Es un principio De la ley Y en otros lugares Te dicen Que la ley No existe más ¿Cómo podemos Nosotros Entender esto? La fe Es la llave En la dimensión Espiritual Es lo que me conecta Con Dios Para creer Que algo Que está El más allá O por encima De mi revelación Oculto Algo Puede venir a mí A través de esa fe De hecho En Jeremías 33 3 Dice Clama a mí Y yo te responderé Y yo te revelaré Cosas grandes Y ocultas Para ti No para mí Para ti Que tú no conoces La fe Trae la revelación De las cosas Que tú no ves Pero la fe Tiene una acción Si nosotros Creemos Tenemos que Demostrar esa fe Por una obra Ya sea Que yo hago algo Por lo que he creído Por eso El apóstol Yaacov Llamado En la reina valera Como Santiago Dice Amados Yo sé Cómo saber Si tú tienes fe O no Es el gran apóstol Que le da un poco más De De riqueza A la palabra fe Dice Yo sé Cómo descubrir Si tú tienes fe Wow Es decir Yo no necesito Que tú me digas Si tú tienes fe O no Yo lo voy a saber ¿Cómo? Dice Cuando Yo veo Que tú tienes Obras Yo veo Que tú tienes fe Cuando yo veo Que no hay Obras en ti Pues yo veo Que no tienes fe Por lo tanto Amados hermanos Dice el apóstol Yaacov Si no tienes obra Tu fe está muerta Es decir Tu vivir espiritual Está muerto Eso lo dice El gran apóstol Cuando miramos Y vemos Que no hay una obra Por la fe Entonces nuestra fe Está muerta Hay que resucitarla ¿Quién resucita la fe? Las obras Las obras De esa fe Tengo fe Que la gente se sane Pues vamos a comenzar Entonces orando Nosotros mismos No tenemos que esperar Que venga otro Tenemos fe Que los pobres Tengan Algo de comer Pues vamos nosotros mismos Hacerle la comedia Y llevársela Es más Dentro del judaísmo En las oraciones Shajarí En la mañana Principalmente Los Shavá Las personas Que van a leer Los aliot De las parashah Los aliot Las alias De las parashah Cuando ellos leen La parashah El porción De la escritura Ellos hacen un Hai ¿Qué es un hai? Un hai Es como Una ofrenda Por haberme Tenido el privilegio De que el eterno Me haya dado La oportunidad De subir Al Al Aram Kodesh Y leer una porción De su escritura Entonces Las personas Dicen Yo quiero hacer Un voto Un hai ¿Verdad? Por tal cosa Por tal cosa Por tal cosa Por la unidad De la congregación Por el sustento Por la fuerza La salud Del rabino Por esto Hay muchas peticiones Entonces ellos hacen Una ofrenda Sedaká Salen esa semana Y le llevan Una ofrenda A alguien Que no conocen A un necesitado Y se la entregan Por el privilegio De leer la Torah Cuando nosotros Estamos leyendo La oración Chajarí Y decimos Vamos a orar Por los enfermos Decimos Yo me comprometo Cuando está orando Por una persona Enferma Presente Por una persona Que no está presente A ser Blinede Blinede Quiere decir Sin compromiso Una obra De sedaká Una ofrenda Darle a alguien Una ofrenda Por tal persona Para que se sane Aquí entra La teología Cristiana A tratar De descalvar Esta Tradición Que es muy buena Y saludable Les explico Por qué En el judaísmo Entendemos Que la fe Lleva una acción Si usted Está intercediendo Por alguien Que está en algún lugar Porque está enfermo Sin trabajo Usted tiene fe Esa fe Tú la vas a mostrar ¿Cómo tú muestras Esa fe? Por una acción Ya que el mundo Fue hecho No solamente por fe Sino por una acción De la fe Dios habló Y todas las cosas Se creaban Conforme El Kadosh Barujo Hablaba Todas las cosas De hecho Si hablamos El Kadosh Barujo Cómo ofrendó Su hijo Para tener Redención ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Estamos aquí? Ok Trajo expiación Su hijo El Kadosh Barujo Entonces Usted ora por una persona Y tiene que llevar Una ofrenda A alguien A un necesitado No al pastor No al que está a su lado Alguien que está necesitado Pero la pregunta Es ¿Quién ha hecho eso? De lo que estamos aquí No estoy hablando De otras congregaciones Cuando lo hemos Yo me Me comprometo A hacer una ofrenda C de acá ¿Cuánto lo han escuchado? En la pregunta Es si lo ha hecho alguien Entonces ¿Por qué tú haces La ofrenda C de acá? La ofrenda C de acá Tú la haces Por fe Yo voy Y le voy a dar 20 dólares A un necesitado Porque le prometí A papá Y le pedí Por esta persona ¿Existe eso En la Biblia? Claro Está en la Biblia Un gran centurión La Biblia Habla de un centurión Que intercedió Por su siervo ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y Yeshua Envió la palabra Y dice ¿Esa no? La Biblia Dice en Hechos 10 Que había un hombre También italiano Llamado Cornelio Que daba muchas ¿Qué? Limosna Una palabra católica ¿Verdad? Limosna Ofrendas ¿Verdad? C de acá Y este hombre Provocó Algo en los cielos ¿Ven? Su fe Lo llevaba A hacer ¿Qué? ¿Qué lo llevaba Su fe A hacer ¿Qué? Y dice así Había en Cesarea Un hombre Llamado Cornelio Centurión De la compañía Llamada La Italiana Este era Otro centurión ¿Ven? Estaba el centurión Aquel que dice Envía la palabra Y este es otro centurión ¿Ve? De una compañía Llamada La Italiana Este es Para hablar Italiano ¿Este es Para hablar Italiano? Hablaba Italiano Pero hablaba Hebreo Se habla Muchos idiomas En Israel Dice Piadoso Y temeroso De Dios Con toda Su casa Esto es algo Muy importante Piadoso Y temeroso De Dios Con toda Su casa Quiere decir Que este hombre Tenía en orden Su casa Usted se imagina Que nosotros Llegamos a nuestras casas Y vemos un zapato En la sala Un zapato En la cocina El fregadero Sucio La cama Sin El cuarto Sin pintar La bandería Sucia El carro Sucio Aquí hay personas Que le vamos a hacer Una inspección A los carros A ver como están Los carros Por dentro Hay gente Que tiene Los carros Por dentro No los limpian Las casas Las sábanas Hay que poner En orden La casa La mesa La mesa Del comedor La mesa De la cocina El refrigerador Cuando fue la última Que lo limpiamos La gente se calla Pero usted viene A una congregación A aprender A como ser educados A como ser limpios A como tenemos Que ser ordenados En la casa En el trabajo Aquí Dios nos envió A la tierra Para prepararnos Para aprender Todos Para tener En orden Todo Joseph Era hasta ordenado En la cárcel Bendito sea el cabello Pero Y hacía mucha limosna Al pueblo Lloraba a Dios Siempre Que hacía Mucha que Me pregunto ¿Cuántas personas Tenían fe Pero cuántas personas Daban limosna Al pueblo Me pregunto ¿Cuándo fue la última Que dimos una limosna A nosotros O una ofrenda? Me pregunto Digo si la dimos ¿En qué año fue? Si alguien la dio Barujas Dice que Este hombre Daba mucha limosna Este hombre Es el que manda A buscar Los ángeles Van a donde Estaban Pedro Viene la visión Que de aquí Viene el malentendimiento De la teología cristiana Que uno puede comer Cualquier cosa Cuando Dos veces Explica El apóstol Simón Quefa Pedro Que está hablando Concerniente a los gentiles Del espíritu Iba a ir sobre Los gentiles Para llenarlo ¿Pero por qué Dios visita La casa de Cornelio? Algo estaba Provocando este hombre Su fe Estaba Actuando Y cuando su fe Actúa Algo sucede Eso es lo que Tenemos que aprender Una persona De fe Es una persona Que actúa Una persona Que tiene fe Y cree Hace Lo que la palabra De Dios Dice Que hagamos Tiene que haber Una acción La fe Es asombrosa La fe Hace cosas Extraordinarias Bendito sea el Cado Shibarujo Aleluya La fe Me hace Perseveral La fe Hace cosas Grandes Quiero abrir Un paréntesis Y salirme Un momento De esta enseñanza Y poner un ejemplo Para terminar Yo fui invitado A ver una película Y obviamente Como todo Nosotros captamos Las partes positivas Que nos pueden enseñar En algún momento Hace un tiempo atrás Yo fui invitado A ver una película Que es sobre Mandela Un gran líder De África Quien ha escuchado De Mandela Alguien que luchó En una gran parte Por El racismo Por la condición De igualdad De seres humanos Blancos y negros Pues Mandela Debido a todo Era un abogado Y debido a Luchó Por La libertad De La clase Negra Y pobre Era una persona Que luchaba Estaba al lado Siendo una persona Profesional Se metió en este asunto Se metió en problemas Grandes Luchó por eso Siempre Se enfrentó A los medios Y hay una parte Aquí que quiero Ver Que me llamó La atención Y esto Esta película Fue basada En la vida real De Mandela Este hombre Al final Lo toman preso A él Porque estaban Haciendo cosas Y el equipo Que andaba con él Los líderes Que andaban con él Y lo llevan Para una isla Ok Y en la isla Le dice El jefe De la prisión Que está Dice Bueno Ustedes saben Que están llegando A un lugar Donde nunca Van más a salir Aquí usted No van a ver Más nunca A su familia Ni van a hablar Con ellos Ni van a salir De aquí Esto es una isla Rodeada de agua Aquí Esto tiene Alto Seguridad Protección Etcétera De aquí usted No sale Y todo el mundo Tranquilo ahí Como si no estuvieran Escuchándolo ¿Se imagina tú Decirle a esas personas Aquí vas a estar Aquí no vas a salir Aquí va a estar Tu vida Olvídate de familia Olvídate Aquí tú te mueres Le decía El jefe de la prisión A esta gente Y esta gente Cuando lo meten preso Lo primero que empiezan A hacer todo ¿Sabes lo que? Ejercicio Hacían en un pedacito Cuadrito chiquito Todo el mundo haciendo ejercicio Una hora diaria Por lo menos Leyendo el libro Me pregunto Si no vas a salir Maite Te vas a morir ¿Para qué hacer eso Si lee tanta literatura? Digan conmigo Fe Este hombre A pesar de cualquier cosa Tenía fe De que él no se iba a quedar ahí Y lo que pasa Es que lo que él enseñó Inculcó A la sociedad Fue creciendo Y llegó un momento Que tuvieron que sacarlo De la cárcel De su equipo Por la cantidad de personas Que estaban haciendo presión En las calles Cosa que Lo que dijo El carcelero Y este máximo representante De esta isla de la prisión Se vino abajo Pero yo quiero Volver suave En cámara lenta Hacer una pausa Como este hombre Cuando a una persona Le dicen Estás preso Vas a vivir En una casa En un cuarto De dos por dos No te puedes Ni acostar Porque no cabes Y se pueden hacer Ejercicio ahí Con qué motivación Tú haces ejercicio Uno hace ejercicio Para sentirse bien Para lucir bien Para estar en forma Para ir para aquí Para allá en forma Para vestirse Para que le quede bien la ropa Para estar saludable Por muchas razones Uno hace ejercicio Pero una persona Que está motivada Condenada a sentencias Y salir más nunca No ve más a su familia No ve más a nadie ¿Para qué hacer ejercicio? Dos ¿Para qué escribir cartas? Tres ¿Para qué leer el libro? Si no vas a salir más Pero una cosa Es lo que dice la gente Y otra es la fe Que tenían ellos Tuvo muchos años preso Pero esta persona Nunca se desanimó Siempre creyó Y tuvo fe De que iba a salir La fe es hermosa Abraham fue tirado En el horno de fuego Y Dios lo sacó Sara, Mesaque y Abenego Fueron tirados En el horno de fuego Dios lo sacó Dios el Eterno Ha librado Miles y millones De personas De enfermedades Accidentes Ahogados Fuego La Biblia dice Aunque pase por El fuego La llama no arderá en ti Aunque pase por Las aguas No te anegarán Por los ríos Las aguas no te anegarán Dios está prometiendo Que no nos va a pasar nada Siempre y cuando Vayamos a hacer Su santa voluntad Si vamos Bajo la dirección De la guianza Si tenemos fe Vamos a creer En hacer discípulos Comienza hoy Siendo tus discípulos Que son los discípulos Del rey Pero que Dios Te ha escogido Para que hagas discípulo ¿Dónde están Tus discípulos? Tus primeros discípulos Si los tienes Son tu esposa O tu esposo Y tus hijos Son los primeros Disciplos nuestros Los discípulos Que vamos a alcanzar Luego Que le vamos a enseñar También a otros Usted no puede ser De esta tierra Sin hacer discípulos Sin enseñarle a alguien La palabra de verdad Usted tiene que ser discípulos Estudiantes del reino Que aprendan la palabra Que aprendan A diferenciar la justicia Las cosas buenas Y las cosas malas Que sepan vivir En lo santo Y no en lo profano Eso es lo que el santo Kadosh Barhu Nos ha ordenado Eso fue lo que aprendió Manashe y Efraín En Egipto No se asimilaron Que nacieron en Egipto Con esa cultura pagana No adoraron dioses No se sometieron A la cultura del faraón Honraron a su padre Yosef Tuvieron nombres hebreos Hicieron grandes cosas Por los méritos Y por el sacrificio Que hicieron hoy Ellos Hoy Se ora Todo el pueblo judío Diciendo Como está escrito En la Biblia Que Dios te haga Como un Manashe Y un Efraín Que Dios te haga Como un Efraín Y un Manashe Fructífero Que den frutos Y esa es la idea Esa es la idea ¿Por qué Aparecen las matriarcas En la bendición Como Sara Rebeca Raquel y Lea Y no Pero no aparecen Los patriarcas Abraham Isaac y Agof Porque Manashe y Efraín Marcaron la diferencia Se amaron Los dos Supieron Sobrevivir Marcar la diferencia En Egipto Dios nos está llamando A marcar la diferencia A hacer algo Aunque sea pequeño Pero empezar con algo Una cortina Un discípulo Limpiar algo En el santuario Ayudar a alguien Cooperar con algo Darle Una sedaca Una ofrenda A un pobre O a una persona Que no es pobre Pero que es necesitada Y necesita algo Empecemos a hacer Hoy Como dijo Yeshua Todos los que creen en mí Harán obras mayores Que las que yo hice O como dice el apóstol Pablo Y seremos juzgados Por las buenas obras Que hicimos O por las malas obras Que hicimos La fe Conlleva obra Acción Y eso somos nosotros Vamos a orar Bendito sea Que Dios Aleluya Bendito eres tú Abba Abba Padre Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y hagas tu voluntad Así en los cielos Como la tierra Y danos hoy El pan nuestro De cada día Perdona nuestras deudas Así como nosotros También perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La tentación Abba Y líbranos de todo lo malo Porque tú Es el reino La gloria El poder Por los siglos De los siglos Amén Te alabamos Y te bendecimos En el nombre de Yeshua Amén Y amén Amén Gracias a todos Aleluya Bueno Y las personas Que pueden En diezmar Y ofrendar Que pueden tener trabajo Y ofrendarte